hola amigos cómo están espero que estén súper bien yo soy Diego Uba y esto es Uba Vlog en este vídeo les voy a hablar de por qué tuve que escapar de Nueva York específicamente de New York City de Manhattan si son nuevos por aquí no se les olvide suscribirse por aquí abajo darle clic a ese suscribirse al botoncito activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo vídeo y si al final del vídeo o por ahí de la mitad ustedes dicen el vídeo me gustó no se les olvide dejarme el like eso me va a ayudar mucho a seguir creciendo en YouTube y pues bueno a crecer el canal como pueden ver en YouTube acá por acá les puedo dar una lista de reproducción o en la descripción también les dejo un link viví tres años en Nueva York llegué a Estados Unidos en junio del 2019 y el estado que escogí vivir fue Nueva York fui a vivir directamente a Manhattan vivía en el Upper West Side y fue una experiencia muy bonita la verdad por aquí les dejo en serio todos los vídeos para que los vayan a ver si tienen tiempo trabajé tres años ahí pero después de eso me tuve que mudar en los vídeos que tengo en el canal aparece cómo fue que busqué apartamento cómo fue que fui explorando la ciudad cómo hice amigos como un montón de cosas muchos de ustedes tal vez vengan por un vídeo que dice que dice que se llama no vengan a Nueva York tal vez de ahí también agarren un montón de tips y tricks de cómo vivir en Nueva York la verdad estos tres años fueron una gran experiencia para mí no me arrepiento de nada siento que es sigue siendo una de las mejores ciudades del mundo tiene mucho que ofrecer para muchas personas no descarto volver algún día crecí mucho profesionalmente personalmente crecí demasiado en la primera vez que iba a vivir solo y la primera es que iba a vivir fuera de mi país por lo cual fue una gran experiencia me ayudó mucho a descubrir quién era yo y que me gustaba que no y encontrarme a mí mismo disfruté Nueva York aproximadamente un año en su máximo esplendor Nueva York era hermoso era una ciudad que me mantenía con la boca abierta siempre lastimosamente en el 2020 apareció el COVID como muchos saben Nueva York fue de las ciudades más afectadas incluso hubo momentos en que fue la ciudad más afectada recuerdo estar viendo los noticieros la cantidad de personas que morían al día ver cómo llegaban buses o camiones para llevarse a los cadáveres cómo los tenían que enterrar cómo se tenía que despedir las familias un tiempo de mucha incertidumbre porque no se sabía realmente que era COVID como afectaba era una época extraña muchas personas perdieron el empleo la ciudad se fue convirtiendo poco a poco en una ciudad fantasma para alguien como yo que era un extranjero con toda su familia viviendo en otro país todos sus amigos viviendo en otro país los pocos amigos que había hecho hasta el momento en Nueva York estaban encerrados en sus casas con sus familias viendo a ver qué hacían para sobrevivir COVID cerraron bares restaurantes parques fue una época muy difícil la verdad fue difícil para todo el mundo pero Nueva York se volvió de la ciudad que nunca duerme a una ciudad dormida al cien por ciento se sentía la tristeza en el aire se sentía el miedo y realmente fue muy difícil vivir ahí en ese momento experimenté en esa época lo que era la soledad realmente al cien por ciento con todo el miedo del mundo que algo les pasará a mis papás en ese momento los tenía a los dos que en paz descanse mi padre tenía mucho miedo de que algo les pasara por COVID era mucha ignorancia todavía quería tener tiquetes para volar de regreso a mi país y no podía o sea me los cancelaban me los cancelaban me los cancelaban salir de Nueva York hacia otro país era imposible y los únicos vuelos costaban dos mil dólares sin mentirles y el tema COVID siento que es un tema muy amplio para cubrir pero relacionado a esto y la verdad he tratado de buscar formas políticamente correctas de decir esto pero pasa en todo el mundo y es que la pobreza genera inseguridad y la pobreza genera muchas cosas negativas para la población en general para nosotros los seres humanos debido a la falta de empleo masiva mucha gente que estaba a un salario de perderlo absolutamente todo lo perdió esta gente algunas personas y por eso digo que es muy difícil el poder expresar o encontrar las palabras para que no suene feo lo que voy a decir muchas de esas personas que perdieron el empleo con tal de sostenerse ellos sostener una familia con tal de sobrevivir tuvieron que dedicarse a cosas ilícitas llámese drogas llámese prostitución llámese robar asaltar etc las calles se empezaron a volver poco a poco más violentas se veían en las noticias se veía de boca en boca la gente diciendo ayer pasó esto en el metro ayer asaltaron a alguien ayer violaron a alguien pasaba y pasaba y cada vez era algo de día tras día una decisión que tomó el gobierno fue sacar a muchos privados de libertad de las cárceles una decisión aplaudida por muchos y criticada por muchos otros muchas de esas personas salieron de la cárcel con un historial terrible no había suficiente empleos para estas personas y simplemente estás tirando a un montón de gente a la calle con historial tal vez violento a las calles de nueva york que ya estaban repletas de gente y eso trajo consigo otro montón de violencia en las calles algo de lo que yo presumía siempre en nueva york era yo puedo caminar a cualquier hora del día y me siento seguro yo llegaba a las 2 de la mañana a la 1 de la mañana caminando solo claramente un hombre blanco no no puedo decir lo mismo de las mujeres o de personas de alguna otra raza porque no lo vivo en carne propia con todo el odio que había hacia las personas asiáticas pasaron cosas hacia las personas negras sucedieron muchas cosas violentas de odio hacia alguna raza durante esta época también pero volviendo al tema yo decía que podía caminar seguro a cualquier hora y eso empezó a dejar de ser tan cierto después de ver unos vídeos de personas simplemente empujaban a otros en las líneas del tren y y empecé a sentirme un poco inseguro quiero recalcar que nada de lo que yo diga va a dejar de ser mi opinión porque lo que yo viví es mío y se lo estoy compartiendo con ustedes para que tomen notas y tal vez los ayude en su decisión de quedarse en nueva york o no o en su decisión de me voy a ir a nueva york o no eso fue mi experiencia y la experiencia tuya puede ser totalmente diferente y no pienso no pienso cambiarla un tema que me hizo también irme de nueva york fue el tema precios como todos saben nueva york es un lugar de precios caros la renta es cara la comida es cara salir de fiesta es caro comprar comidas en el supermercado es caro todo es caro el problema fue que todo iba para abajo en cuanto a la posibilidad de obtener cosas los productos escaseaban no había lugares abiertos todo empezó a empeorar y nunca te bajaron el precio de la renta yo pagaba por mi apartamento que también lo pueden ir a ver el apartamento que yo tenía en nueva york en algunos de los vídeos por acá se los dejo yo pagaba dos mil trescientos dólares al mes por ese apartamento y eso nunca me lo bajaron eso era demasiado 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 dinero para desembolsar mes a mes y creo que eso es uno de los factores más importantes que me hizo irme de nueva york no valía la pena la verdad ese apartamento estaba infestado de cucarachas en mal estado muy pequeño su diseño era incómodo habían paredes donde no tenían que haber realmente es era incómodo como humanidad a veces somos un poco extraños que tomamos por hecho cosas que no nos están pasando escuchamos tanto decir que nueva york es la mejor ciudad del mundo y que esos estándares están bien que pensamos que es cierto pero cuando yo me di cuenta lo que yo merecía y los estándares de lo que estar cómodo es yo dije a mí no me importa si para vos nueva york es la mejor ciudad del mundo para mí no lo es para mí mis estándares son diferentes entonces ya quiero dejar de creer esto que me hicieron creer por marketing o por películas o por lo que sea yo en este estado económico actual no puedo vivir en nueva york como yo quisiera por eso digo que algún día tal vez vuelva algún día que pueda tener un apartamento grande que pueda tener mi vida tranquila y volvería porque nueva york tiene mucho que ofrecer pero como una persona que está pagando un apartamento de 1300 dólares para sentirse atrapado en una jaula horrible en medio de ya me había ya me había mudado a otro estado pero volví a nueva york un par de veces en el 2021 y este año y la verdad sigo viendo que aquel nueva york de antes ya había cambiado fui con mi pareja y vimos un nueva york sucio siempre los días de sacar basura en nueva york no hay como grandes aceras grandes patios donde poder poner tu basura entonces los días de basura siempre la calle se ve sucia porque ponen la basura en la acera pero dejando a un lado eso me topé con un nueva york muy sucio y como abandonado eso fue esa fue la impresión que me dio y les estoy hablando de manhattan verdad nueva york es un estado grandísimo pero estoy hablando de manhattan de la ciudad de nueva york otro tema que me hizo irme de nueva york fue el tema precios de transporte aéreo viajar a mi país se estaba haciendo cada vez más caro los tiquetes a veces de ida y vuelta podían salir en 1200 dólares en temporada alta y para buscar precios más baratos tendrías que volar con espíritu o frontier que no tengo nada malo pero con un montón de escalas entonces hacer escala en otro estado acá en houston texas hacer escala en miami este o hacer escala en otro país hacer escala en méxico a veces escala en palama etcétera dejaba de valer la pena tener que viajar tanto para alguien como yo que vive en otro país que es original de otro país que le gusta ir a visitar a su familia en navidad en vacaciones, en vacaciones, en el estaciones de medio año a mí me gusta estar yendo y la verdad nueva york no se acomoda tanto a mis necesidades en cuanto a transportarme de un lugar a otro otro tema muy importante es el clima la verdad que la nieve la primera vez que la vi yo quería llorar de la felicidad es hermosa pero ya después vivir ahí con esos inviernos no es bonito el clima extremo es lo que no es bonito porque tenés inviernos de estar bajo cero y tenés veranos de estar a 40 grados no tenés una playa bonita cerca no tenés el mar cerca no no me gusta siento que como digo respeto opiniones de todo el mundo pero para mí ese clima era demasiado extremo como para vivir bien el invierno te impedía hacer las cosas de verano todo mundo todo mundo pasa esperando verano para poder hacer cosas y el verano más bien se vuelve tan caliente que te cuesta dormir que tienes que tener el aire prendido a full otro tema son las salidas siendo una persona joven me gusta salir a tomar a bares me gusta salir con amigos etc cada salida normal o sea manteniéndolo en el rango bajo era de 120 dólares como mínimo eso asumiendo que iba a tomar un subway ida y vuelta porque si ya incluía uber a veces un uber de mi casa a otro lugar podría costar 40 dólares solo ida entonces para que se hagan cálculo de que a veces salir de una vida socialmente activa es costoso ahorita donde yo vivo tal vez yo pago eso pero somos dos entonces hagan los cálculos por último un tema muy importante es la calidad del aire a veces no lo consideramos como para tomar decisiones pero si revisan todos tenemos una app del clima en nuestro teléfono y depende de que tan avanzada sea la ciudad donde vivís va a salir un un índice un índice de la calidad del aire muchas veces por pura casualidad me metía a la aplicación y veía que la recomendación era no salir de la casa porque el aire estaba súper contaminado entonces tenerlo en cuenta que si son personas activas que se quieren salir a correr etc a veces le están haciendo daño a su propio cuerpo saliendo a correr en un día donde el índice de contaminación está súper elevado ahora yo vivo en miami vivo en la playa y si quieren ver un vídeo de comparar nueva york con miami se los voy a hacer nada más déjenme muchos likes comentarios y yo con gusto estaría haciendo esa comparación y repito lo importante es cómo te guste a vos vivir para mí vivir en una ciudad tan grande era demasiado era como se dice aquí overwhelming o sea abrumador siento que lo importante es cómo te sentís vos viviendo en donde sea que estés viviendo yo la tranquilidad que siento ahora no la comparo con nada y no la cambio por nada el dinero me rinde más tengo la playa súper cerca no se escuchan sirenas de noche es una ciudad más tranquila y al mismo tiempo tengo absolutamente todo cerca o sea si quiero comer algo si quiero salir si quiero hacer algo todo está cerca la seguridad incluso es un poco mejor aquí hay lugares que luego les puedo explicar en otros vídeos que si son un poco menos seguros pero la verdad es que ahora estoy más cómodo y eso es lo que importa hay muchos puntos positivos de vivir en nueva york pueden encontrar un montón de blogs un montón de vídeos de gente hablando de eso yo también tengo mis puntos de vista por ejemplo el salario en nueva york es más alto y que más cosas pueden haber oportunidades de empleo hay muchas más capacidades de sobresalir con tus emprendimientos o buscar este oportunidades en el arte actuación música etcétera hay muchas oportunidades en nueva york que se las puedo enlistar en otro vídeo si ustedes lo quieren el transporte público es envidiable en nueva york pero bueno yo no lo sentía tan seguro pero bueno amigos eso fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así no se les olvide dejarme el like comenten aquí abajo si lo que dije están de acuerdo o no que me faltó de agregar que dije de más si no están de acuerdo con algo cada uno tiene su propia experiencia de vida compártanlo con sus amigos que están pensando vivir en nueva york o los que están viviendo en nueva york y ya se quieren ir compártalo 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 dale like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo chao y